Ahorita podemos encontrar como un choque de personalidades, porque si Putin junto con todas las naciones musulmanas del mar Castro y del mar Negro, repito que las perdió en el 91, y Ucrania que también va a formar parte, finalmente va a formar parte Ucrania de Rusia, Putin va a tener el control de Ucrania, etc, etc. Y el anticristo tiene que surgir de Europa, Europa se podría considerar en este momento como el caldo de cultivo para que surja un dictador. Europa está cada día más convulsionada, ahora ya amenazaron Bulgaria y otras naciones como Rumanía de que si van a comprar en rublos el gas para no quedar marginados del petróleo y del gas que surte Rusia, casi toda Europa. Y va a haber una división en Europa, porque ahorita hay naciones que no están de acuerdo ni con la OTAN ni con la Unión Europea de que manden armamento a Ucrania, menos con Estados Unidos. Entonces vamos a ver una Europa dividida, política, militar y económicamente. Así que esta división de Europa, Satanás lo dijo, ¿verdad? Que su propósito es dividir, destruir, robar. Y todo aquel que divide, ¿verdad? Viene de la raíz de la rebelión. La división no es de Dios. Una casa dividida no puede permanecer. Una Europa dividida no puede permanecer. Así que esto nos habla de que, de alguna forma, cinco naciones de Europa que se tienen que formar un G5 con cinco del Medio Oriente, van a formar la confederación final, que son los diez cuernos de Daniel 7, Daniel 9, Daniel 11, Daniel 12, Apocalipsis 13, 12 y 17, que son el gobierno final del anticristo. Así que Europa se encuentra en el momento exacto para que un dictador surja. Hitler surgió de una Alemania derrotada en la Primera Guerra Mundial, el comunismo había asolado con Alemania, no había comida, venían de la Gran Depresión de los Treintas, no había trabajos. Y llega un hombre como Adolfo Hitler, con su nueva política nacional socialista, a levantar la política, a levantar la economía, y quedó adorado como un dios, como un mesías para los alemanes. Por eso el 85 millones de alemanes, después de la Segunda Guerra Mundial, se quedaron maravillados de que detrás de la cortina de humo política que Hitler había desarrollado, había más de seis millones de asesinatos y la crueldad de un verdadero monstruo en ese país. Así que esta es la condición para que surja el anticristo en Europa, y en cuanto surge el anticristo, Putin se retira con China y con el Asia para tener todo el control completamente de Asia. El anticristo en Europa con el Medio Oriente, y finalmente se encontrarán el Gog contra el anticristo, o cuando Gog ataque a Israel y se ha destruido por Dios, Ezequiel 39, el anticristo puede aprovecharse de eso para poder realmente venirse contra Israel, donde él también será finalmente destruido por la segunda venida del Señor Jesucristo. A veces escucha uno a usted, creo que en algunos programas anteriores recibí de amigos, pero es que parece que don Armando está a favor de Rusia y en contra, entonces lo que quiero decir es que usted ve todo esto bajo una óptica escatológica, ¿verdad? Me imagino que cuando Rusia empezó a invadir Ucrania, que fue ya hace años, ya ha tomado algunas áreas hace algunos años, usted lo veía como, wow, este es como empieza el cumplimiento de esta palabra. Hubo como un receso, dejó de invadir, paró con lo que tenía, ahora continúa, podría, podría darse, me imagino, entre las posibilidades está que podría darse un receso que ahorita parezca que salió rascando, ¿verdad? Con el round entre las patas podría darse, que salga así de Ucrania, pero no que se le va a quitar la, no se le va a quitar de la mente la intención y el plan que tiene, porque ha sido muy claro hablándolo y no se va a quedar con Ucrania, él tiene otros, tiene otros planes, los ha expresado, ¿verdad? Él quiere como que la antigua Unión Soviética y todo lo que tenía, él quiere llegar a conjuntar eso nuevamente. Sí, lo podemos comparar con Israel y las colinas del Golán, que recuperaron en la guerra de 1967, cuando el general Moshe Dayan llegó a la parte oriental de Jerusalén, lo que es ahorita la Franja de Gaza, y llegaron hasta la península del Senaí. Sí, si en ese tiempo la Liga de Naciones, las Naciones Unidas no le dicen a Moshe Dayan, ya párale, Israel reconquista todo el territorio y tuvieron que devolver la mitad de Jerusalén. Pero las colinas del Golán es la región estratégica más importante de Israel, cosa que las Naciones Unidas y el mundo entero está presionándolo para que las devuelva. Nunca Israel va a devolver las colinas del Golán porque el momento que lo haga se queda completamente desarmado, ya que los Siria y Rusia inmediatamente desde las colinas del Golán tendrían el control de toda la nación de Israel. Lo mismo pasa, para contestar tu pregunta, con Putin y Ucrania. El lugar más estratégico, militarmente principalmente, no económicamente tanto, militarmente de Putin es Ucrania. Entonces, Ucrania no va a permitir, jamás vuelvo a repetir Putin, que alguien la tome o abandonar Ucrania, porque en el momento que lo haga la OTAN y Estados Unidos inmediatamente colocarían misiles nucleares apuntando a muy poca distancia, a 5 o 6 minutos de vuelo de un misil a Moscú. Entonces, esta es la razón militarmente por la cual Putin va a aferrarse con Ucrania y nadie le va a quitar a Ucrania, porque en ese momento Rusia queda completamente desamparada políticamente. Y es algo que los diplomáticos y los políticos deberían de percibir. Hombre, este señor no se va a salir nunca de Ucrania. ¿Qué solución vamos a hacer? Por más que tratemos con él, no va a entregar Ucrania. Entonces, que Zelensky, el presidente, es una de las soluciones que proclamaron hace poco en las Naciones Unidas, que se salga ya de Ucrania y que le diga, bueno, está bien, ahí está Ucrania, prefiero salirme yo y que esté en manos de los rusos, aquí haya miles de muertos y más desamparados. Es una de las mejores soluciones que hay, pero este presidente de Ucrania no quiere salirse, está manifestándose, ¿verdad?, que él quiere defender hasta morir, pero es como ponerse a las patadas con Sansón. En una partida de ajedrez, por cierto, que me gusta mucho a mí jugar el ajedrez, yo no puedo llegar a un final del ajedrez con tres piones y con un alfil contra una dama y contra dos torres. ¿Qué pasa en el ajedrez? Doblas tu turno rey y te rindes, porque no puedes con esa cantidad de piezas enfrentarte a un rival. Y es lo mismo que está pasando en Ucrania. Es imposible que nunca Ucrania, con todo el armamento que le den, va a poder contra Rusia. Imposible. Y incluso ya la incursión en Medio Oriente, además de todo esto que consultaba Jonás y que usted nos aclara, doctor Alduzin, del recuperar esos terrenos, su incursión en Medio Oriente. Y en el documento usted dice que ya incluso en la guerra de los seis días se había convertido como en un proveedor de armas a Egipto contra Israel. O sea, esta incursión de Rusia en la región de Medio Oriente también, ¿verdad? Como que es curioso. Ya incluso desde antes se venía habiendo un interés también por toda esa región. ¿Rusia quién apoya? ¿Apoya a Siria? ¿Lo apoyó en la guerra civil? ¿Por ningún motivo tampoco Rusia va a permitir que los rebeldes en la guerra civil que hubo en Siria y que después entró ISIS, que fueron los sobrevivientes del gobierno de Saddam Hussein? Rusia nunca va a permitir que el gobierno de Bashar Assad de Rusia, él es el tercero, el papá y el abuelo, pueda alguien meterse con Siria porque Rusia tiene la única base naval, la única base naval en el Mediterráneo, en el mar de Siria. Así que el momento que alguien quiera tomar a Siria o que entreguen a Siria, Rusia pierde un lugar estratégico, todo militarmente, y además Irán. Rusia protege a Irán, que es la nación con los grupos terroristas más grandes del mundo, el grupo Hezbollah, que encerraron más de 150 mil misiles en el Líbano, hace algunos años, en el siglo XX, los judíos se encontraron con sus satélites y sacaron todo esto. Entonces vemos que Rusia tiene el avance en Siria, tiene el avance en Irán, va a tener el avance en Irak también, porque el Medio Oriente es vital para la estrategia militar y económica de Rusia, ya que ahí en el Medio Oriente se encuentra casi el 65% de las reservas petroleras del mundo. ¿Sabías que si te suscribes a nuestro canal de YouTube estarás enterado de primero de los mensajes más recientes y poderosos que van a bendecir tu vida? Así que dale click al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestro contenido.